¡Suscríbete al canal! ¡Eh! La he tirado yo ¡Lol! Mira cuánta piedra, loco Va a encargar de piedra Y este de madera Entre ese y la cúpula estamos Viene alguien para mí ¿Qué lleva? Le estoy dando caza ¿Le da una? Tengo uno cerca ¿Es ese? Se me va, se me va Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Son dos, son dos ¿Le da una? ¿Muerto? ¿Le ha matado? Vale, el otro El otro lleva cazón Lo has visto, ¿no? ¿Le da una? Pues tiene que estar en la mierda Yo le he dado la mierda Está dentro, está dentro Se te ha metido dentro Ha salido, se ha salido ¿Qué ha separado? Creo que lleva revuelve, ¿eh? Se me está dando la vuelta Tú, cubre por ahí Buena Lo que llevabas Lo reciclamos todo, loco Para hacer venda Si vamos a ir allí No va a hacer falta Dos, tío La mina Con ballesta Con ballesta Vienen dos más Mátalo, remátalo Le da una Con el arco full cargado Le da una Mata una Estoy muerto Mata uno Le da uno Muerto Te mata, repara Me mata un power Me la sisa Me la sisa Me la sisa 12 balas de semi Y dos cuerpos de semi Le da otra Mucha Viene, eh Viene, viene Que claro que viene Mucha Me ha matado Lol Uff 33 de vida Deletearlo, eh Muerto Viene Viene Hay dos más Hay dos más Cuidadores Muerto ¡Eh! ¡Hierda la LR! Muerto Toma, toma Grande, grande Grande, grande Grande, grande Uff Que no caiga, que no caiga El hijo puta Lo pillo, lo pillo Lo teado Arriba, ¿no? Muerto Muerto Un rasui Ponto lo, Jaime Toma Toma, Poppy Ponte ese traje Muerto, muerto 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 No No, esta aquí al fondo Lleva tres mochas No, no tenemos Unos tren Que sa escondido Vale Muerto Tienes otro arriba Arriba, eh Si, si Lo sé No pasa nada está todo abierto pero nosotros venimos por la NPC esta nueva o que? vámonos de aquí y ahora venimos otra vez 640 de scratch de una a la otra pues voy a hacer la mesa del dos aprendo la jeringa y venimos con un par de jeringuillas cada uno no? ha volado el bicharraco precisamente me lo quedo yo para eso Lucho, va a hacer un cambio rápido cuando hay que recargar intentamos matar uno de los que bajan primero ya vienen eh, oh vienen todos locos chaval, vienen todos locos tranqui tranqui, ve uno ahí arriba dos hechos le he pegado vale, vale, te bajan ellos dos hechos le he pegado tú lo puedes bajar por ahí no? creo que si creo que vienen eh uff, vienen, 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 vienen bueno, tranqui, tranqui, que van a venir, que van a seguir porque ya lo han subido y lanzar granada hay gente, o son ellos? son ellos son ellos m, 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 m noventa que va he muerto he muerto eh no, me ha matado un tío eh no, si, están con acá abajo hay un pavo con acá, loco Pues nos estaba quedando Un guay muy bonito Pero como siempre Tiene que venir alguien y jodernos la faena Habíamos conseguido un SMG, danza granada, etc Bueno, todo perdido Pero ya sabéis que nosotros nunca perdemos la esperanza Y nos levantamos pronto Ahora se viene lo bueno Si No, no, no Mira, ya hay un pavo muerto Yo creo que queda uno vivo solo, eh Muerto Viene su compi No sé No sé, lo oigo ¿Era yo? Pilla, pilla Vete por aquí, ve La M9 nueva 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5 ¿Sí? Sí, sí A hidro de todo loco Yo creo que escucha a alguien, eh Ten cuidado Vale, vale, vale ¿Y el NPC? Me viene con lo W Muerto Buenísimo tío, así te debía poner todo Eh, semi nuevo Bueno, aquí a la caja le quedaban un par de minutos Decidí coger todo el loot bueno y llevarlo a casa Porque sabía que iban a volver Y eso hice Cogí y me fui con todo Y se quedó mi compañero vigilando la caja Aunque finalmente murió Y nos fuimos Muerto Vale, tenemos semi, Jaime Ya es worth el barco Un son Fuerzo more doble Semi Explosivo ¿Es en un semi? Explosivo 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 Ah No Eh, el 96 AK Hydro Dame esa AK Dame esa AK Dame esa AK Ahí está la última HQ yo Eh, otra puerta de armores Cinco Cinco tuberías Otra Thompson ¿Te coge todo? Una P2 50 Dos portátiles Láser Tiro un fusible y coge un láser Y Chapa Vámonos ¿Chaleco de chapa? Nice ¿Rapiñó todo o qué? Deprisa, deprisa Caballico tecno, loco Me, me amarelan, eh ¿Qué hago? ¿Qué ha salido? Me ha matado, tío Ah, qué malo soy, colega Mira las cosas suelo ¿Han campeado? Eh ¿Han muerto? Sí, estoy en la puerta, muerto Aquí lo típico No estuvieron cambiando la puerta un buen rato Perdimos un montón de armas Pero bueno Como sabéis Como he repetido muchas veces Levantamos cabeza Y esto no se va a quedar así Porque los camperos Siempre Reciben su merecido Barrelodratón son a mierda Yo flipo con este juego Le meto Hecho Doji Y me mata a mí De una con W Barrel Con una incendiaria Mira, mira, mira Uno hidro Uno muerto Ahora van a pillar, loco Muerto el de SMP Vale Ultra lootea Madre mía, tío Se me quedaba lagado todo esto Que flipa Torreta Pilla la hidro Que van a salir Vale Vale, salen Esto es la puerta Ese me je es la puerta A que le hago deep, loco Toma la Thompson Pilla esto y vete Pilla y vete Me cabe todo, eh Espera, 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 loco Mira las camas, loco Y el armario y todo ¿La has pillado tú? Le picamos esta pared Y le entramos Jaime Pero espérate, espérate Hay que romper camas ¿La has matado? ¿La has matado o no? Sí, ahora ha matado Vale Muerto ¿La has matado? No, la he matado 200 segundos más No, es que coja el picapiste y que más Y todos los picos que hay Que los picos que hay son unos mierdas Hay una espada Hay picos buenos en una caja chica Un montón, picos buenos ¿Eh? Te va uno por la parte de la puerta O Nada caer ¿Nada caer? Sí, lo veo A ver si me cierro Sin cama Dame pico No Pilla esa ropa No te puedo ir 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 Te digo cuando no entra Adiós Adiós Jaime Lo que tienen Tienen hidro y todo Espérate No pasa nada No pasa nada Madre mía Jaime lo que tiene Espérate Que creo que puedo cerrar la puerta Tú confía en mí Pues confía en mí No hay ningún plano ¿En serio? Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si ha sido así Me dejéis vuestro like Como siempre Compartid el vídeo Suscribidos si no estáis suscritos Y deciros que todos los días Estoy en directo en Twitch Así que nada más que deciros Chavales Y nos vemos en el próximo vídeo